Dime corazón, ¿cómo vamos a armarte? Soy una soledad que quiere acorralarme Escucho de mí, ¿qué es lo que quiere llevar? Al centro de mi pecho, ¿y cómo vamos a armar? Porque tú nunca me crees Cuando te digo que el amor existe Está en la vida y en las emociones Está en la alma y en los corazones Pero tú nunca me crees Cuando te digo que solo se vive Si es lo que quiere hacer, ¿cómo vamos a armar? ¿Qué es lo que vamos a armar? Si es lo que vamos a armar y que no te diga